En los muertes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¿Qué lloras, bebé? Dime qué te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Eso es, y entre el tambor. Una palomita blanca vino burra a tu amistad. Una palomita blanca vino burra a tu amistad. Tengo una caballa sola, con mi caba de madre. Tengo una caballa sola, con mi caba de madre. Se llorando, dime qué te duele. Se llorando, dime qué te duele. Porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Tengo una caballa sola, con mi caba de madre. No tengo quien me consuele. No tengo quien me consuele. No tengo quien me consuele. No tiene quien me consuele. Porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Se llora a mí, se dice que se duele Se llora a mí, se dice que se duele Se llora a mí, se dice que se duele Gracias por ver el video.